¿Qué es la celebración de los santos? ¿Qué es la celebración de los santos? Y el domingo comenzamos el triduo de Santa Ángela, esta mujer valiente que allá por el siglo XIX comenzó esa historia de fundar una congregación y que celebramos su fiesta el día 5. Entonces el día 3, 4 y 5 será el triduo dedicado en su honor y de alguna manera previo a la fiesta que también celebrará la comunidad de las hermanas de la cruz en Sevilla el día 9 con la beatificación del padre Torres que es cofundador de las hermanas de la cruz, quien acompañó a Santa Ángela en todo este proceso. Y se celebrará el día 9 en Sevilla. Van a asistir 8 o 9 mil personas a dicha celebración. Y eso pues hace que el día 11 celebremos esa misa de acción de gracias por la beatificación del padre Torres y las hermanas de la cruz por la tarde. Y las misas de los difuntos que comenzamos en los templos, pues empezamos el martes. El martes 12 en Santa María, el miércoles 13 en San Bartolomé, el jueves 14 en San Miguel, el viernes 15 en los martes y luego ya el lunes 18 será en Santa Catalina de Nuevo. Eso es un poco el horario y la distribución de las celebraciones eucarísticas que tendremos pidiendo por los.